Hemos comenzado el mes pasado el plan estratégico de la UNTDF y por ahora lo único que hemos hecho es un documento sensibilizando a la población universitaria, a la comunidad universitaria sobre de qué se trata nuestro plan estratégico, cuáles son sus componentes centrales, cómo se cruzan esos componentes con las funciones sustantivas de la universidad, docencia, investigación, extensión, para, abrimos un foro virtual para que todos opinen sobre esta primera idea, para empezar en febrero la etapa de diagnóstico del plan. Una vez realizada la etapa de diagnóstico, que vamos a hacer un diagnóstico ampliamente participativo, donde también vamos a abrir un foro virtual a toda la comunidad, para que la comunidad también opine qué espera de la universidad, qué piensa de la universidad, en qué podría aportar a la comunidad de Tierra del Fuego la universidad. Una vez culminada la etapa de diagnóstico, definiremos nuestros objetivos y lineamientos estratégicos para finalmente delinear los programas y proyectos que vamos a salir a tratar de financiar en la Secretaría de Políticas Universitarias. Esos programas pueden abarcar desde mejoras en distintos aspectos de la gestión, de la educación, como hasta incluso nuevas ofertas académicas. Y en lo que tiene que ver con esta primera etapa, bueno, ¿cómo se ha trabajado? ¿Se ha avanzado? Sí, sí, se creó una comisión política del plan, que es la que rige los grandes lineamientos de la universidad, y un equipo técnico que avanzó en armar un documento base, lo que estaba comentando recién, que es el que se puso a disposición de toda la comunidad en el foro virtual para que todos opinen. Ahí hemos recibido algunas sugerencias y demás. Y bueno, hemos armado, estamos delineando cómo hacer la etapa de diagnóstico, cuáles van a ser los indicadores cuantitativos y cualitativos con los que vamos a trabajar para ver dónde estamos como universidad, cómo estamos, qué nos falta, hacer un balance de estos primeros años, y recién a partir de esa etapa de diagnóstico poder avanzar hacia adelante y pensar a dónde queremos ir como universidad, qué nuevas ofertas académicas queremos dar, en posgrado, a dónde vamos a avanzar en investigación, etc. Esto tiene que ver con una política a largo plazo por parte de la institución. Sí, el plan estratégico es 2026, o sea, es un plan a 10 años, pero para operativizar a 4 años, que es el periodo de una gestión, digamos, o sea, los programas y proyectos van a salir a 4 años, pero los grandes objetivos y lineamientos salen como plan estratégico 2026 de la UNTDF. Repito, un plan que queremos hacer con la comunidad de Tierra del Fuego, por eso vamos a abrir el foro virtual en febrero, para que toda la comunidad pueda opinar sobre qué espera de la universidad, qué piensa de cómo está la universidad hoy, en qué podría mejorar, qué nuevas carreras se podrían abrir, etc.